Hola, Scorpio. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 20 hasta el domingo 26 de abril de 2020. No esperes hasta última hora de estos días para poner tus asuntos en orden. Nunca se sabe cuándo el dinero va a tocar a tus puertas. Máxime ahora con la posición astral que estamos viviendo y de tensión planetaria. Por otra parte, esta semana se caracteriza en dos fases. Primero, la primera, valga la redundancia, desde el lunes hasta finales del miércoles, en concreto hasta el jueves, tenemos la fase final de la luna menguante. Y a partir del jueves que entramos en fase nueva, es como una puerta que se cierra y otra que se abre. Debes aprovechar bien las oportunidades de ese impulso a partir del jueves para hacer tus acariciados sueños realidad. Una situación de amor o social a través de redes sociales inesperada podría surgir en el momento menos esperado. De ahí que tengas listo todo lo que es tu artillería de comentarios ingeniosos para poder encantar a la gente con la que hables, en el buen sentido, claro. Ten cuidado con malas amistades en tu vecindario, trabajo o redes sociales que te puedan llenar la cabeza de humo, chismes y ponerte en contra de otras personas. Tú eres un signo muy inteligente y estratega y ves venir esas cosas. Te sueles dar cuenta bastante pronto de ello, pero no por ello no debes sobre todo olvidar que tienes un corazón muy noble y muy grande y mucha gente te toma el número, como se dice aquí, y al final se aprovechan de ti. Así que no lo permitas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud descansa lo máximo que puedas, en los momentitos libres, en los ratos libres. Si trabajas desde casa, pues también coge una silla cómoda, haz que el trabajo, lo que sea que tengas que hacer, sea desde la comodidad. Es la mejor forma de aplicar la energía planetaria para tonificar tus músculos y tu organismo en general, el descanso. Si experimentas alguna recaída de algún problema crónico del pasado, podrás superarlo y volver a tener buena salud antes de lo que te imaginas. Obviamente consulta con un médico, claro. Para el tema laboral, utiliza tu cabeza y tu conocida intuición escorpiana. Se presentarán opciones laborales que deberás considerar cuidadosamente, pues en ellas hay posibilidad de aumento de sueldo o de un cambio en tu trabajo super positivo para mejorar tu situación actual. Sobre todo a partir del jueves, si tienes que pedir algún ascenso, algún aumento, alguna situación de productividad para ti, estarás super bien protegido. A partir del jueves, acuérdate. En cuanto al aspecto económico financiero, esta etapa del mes que estás viviendo a lo largo de toda esta semana llegará con un toque de fortuna a tu vida y el dinero que necesitas aparecerá en la situación menos planificada. A veces parece que le damos importancia a un tema y de golpe nos damos cuenta de que la solución estaba en otro lado y es como alucinante. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Antes quiero hacer una mención importante porque semanas atrás nos lo habéis comentado. En algunos países han cancelado sus loterías, sus sorteos por la situación que estamos viviendo, pero nos consta que hay muchos países que todavía tienen los servicios de lotería activados. Al universo, a los planetas, le da absolutamente igual qué países esté y qué países no estén. El influjo es el mismo. Por lo tanto, mucha gente nos decía, pero si no hay lotería. Bueno, no hay lotería en tu país, pero sí que hay lotería en otros. Por lo tanto, seguimos dando el servicio de los números de la suerte y la fortuna. Cuando en tu país vuelvan a ver, pues obviamente, cuando vuelvan a activar toda la normalidad, pues obviamente ahí tendréis un importante momento para hacer vuestras gestiones. Bien, una vez aclarado, vamos con ello. Tus números de la suerte y la fortuna son los siguientes. Te rige el número 3, el 24 y el 37. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, la posición planetaria actual te inclina a dar respuestas poco razonables a tu pareja. Enfadarte y contestar así como un poquito tenso, un poquito requemado. Vigila ese impulso y así no estropearás tu relación con una reacción impulsiva que más tarde lamentarías en el futuro. Hay una situación dándote vueltas en tu signo que no debes desestimar, pues tiene muchas implicaciones sentimentales, emocionales. Así que puede ser a través de algún proyecto, puede ser a través de alguna gestión, aunque sea digital, que puedas estar conociendo a alguien nuevo. Si tienes pareja, lo importante en esta semana es aprovechar este fluvio lunar que te he mencionado antes para hablar, si tenéis que hablar, pero yo recomendaría que fuese a partir del jueves. Me refiero, hasta el jueves mantener el equilibrio y el jueves, si tenéis que tratar algo, empezar a tratarlo desde la calma, por supuesto. Y si estás soltero o soltera, te asombrarás de todo lo bonito que te va a suceder, porque, aparte de la comunicación que también se aplica para ti, tendrás una semana apasionante, con un montón de situaciones que podrás aprovechar. Y yo, por mi parte, te invito a que te suscribas totalmente gratis a este, nuestro canal de YouTube. Y si además quieres recibir todos los días tu horóscopo diario, valga la redundancia, sigue los pasos que se detallan ahora mismito en pantalla. Primero, suscríbete a través del botón rojo de suscribir, que debería estar abajo de este vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y del desplegable, tal y como se indica en pantalla, selecciona todas para recibir todas las notificaciones. Deseo que tengas una semana excepcional, Scorpio. ¡Hasta la próxima!